hola bienvenidos a esta segunda entrega de finales de torres con ale en esta ocasión vamos a iniciar con algunas posiciones cuando el peón se encuentra en las columnas laterales y que ocurre aquí bueno pues en este primer caso vamos a contar con que si el rey del bando inferior se encuentra frente al peón bueno pues la partida puede finalizar en un empate pero hay que recordar que cada posición tiene características propias por lo cual hay que prestar mucha atención en este primer caso juegan blancas y aquí bueno pues tienen dos opciones pero la opción ganadora la vamos a ver a continuación por ejemplo qué pasa si el rey mueve a la casilla b6 bueno pues simplemente las negras van a finalizar con un milagroso empate llevando la torre a la casilla a7 con idea ya de sacrificarla y con ello bueno pues las negras terminan en una posición de ahogado y por otra parte bueno pues la opción ganadora que es llevar a la torre a la casilla h1 para tratar de sacar al rey de las negras y bueno pues aquí hay que dar algunos jaques y bueno incluso hasta pueden perder las negras a su torre la partida continúa con torre a7 qué pasa si las negras mueven en vez de la torre al rey a la casilla c7 bueno pues la continuación es la siguiente vamos a continuar con torre h7 con jaque vamos a tratar de desviar la atención del rey y alejarlo lo más posible para que nosotros podamos introducir a nuestro rey a la casilla b6 e7 e incluso apoyar al peón para coronar aquí las negras continuaron con rey c6 a7 para ya avanzar al peóncito y amenazar su promoción aquí aunque las negras continuaron con torre g8 vamos con rey a6 torre e8 torre h1 con idea de cortar al rey y bueno pues aquí aunque vuelven un poco vamos a alejarlo con torre c1 y ahora vemos que ya es posible llevar a nuestro rey hasta la casilla b8 debido a las secuencias y con esta última jugada torre c8 impedimos que la torre de las negras pueda capturar al peón ubicado en a7 que pronto después de los cambios podemos ya promocionarlo y obtener ventaja decisiva lo que jugaron en la partida bueno fue jugar torre a7 vamos a ver cuál es la idea bueno pues simplemente vamos con la torre a la casilla h8 y ahora rey c7 y aquí esta jugada que deja en sud one a las negras aquí si las negras se alejan con el rey bueno pues simplemente la torre va a quedar algo desprotegida con lo cual bueno pues aquí tuvieron que abandonar si el rey del bando inferior se encuentra cortado a una distancia de más de tres casillas entonces el peón pasado va a promocionar en este caso vamos a ver cómo maniobraron las blancas para lograr ganar la partida y lo primero que hicieron fue llevar a la torre a la casilla c2 con idea de llevarla hasta la casilla b8 aquí las negras continuaron con rey e7 torre c8 rey d7 y ahora la jugada torre b8 obligando a tomar una decisión a las negras si bien capturan entonces en el siguiente movimiento las blancas promocionan y ganan la partida o por otra parte si se retiran bueno pues simplemente nosotros podemos continuar con la jugada torre b7 rey b8 y enseguida amenazar promocionar al peón ubicado en a7 con ello las negras tuvieron que abandonar en este ejemplo vamos a ver que si la torre de el bando que tiene la ventaja se encuentra un poco atada y como es esto bueno pues que se encuentra obligada a proteger a su peón bueno pues la partida puede finalizar en empate aquí las negras su idea prácticamente es no dejar pasar al rey de las blancas después de la sexta línea así que aquí aunque continuaron con la jugada rey d5 las negras pueden continuar aquí con torre f5 rey c4 y nuevamente torre f6 no quitando el ojo a ese peón ubicado en a6 con ello bueno pues la partida finaliza en empate ahora vamos a continuar con el método de el ataque frontal ¿en qué consiste? bueno pues que el bando inferior va a tratar de impedir el avance del peón así como también del paso al rey hacia las siguientes filas en este caso aunque tienen el turno las blancas no van a lograr un avance significativo por ejemplo continuaron con la jugada torre d4 para apoyar a su peón y también que este no sea capturado mientras se realizan maniobras para que el rey intente avanzar aquí las negras continuaron con la jugada rey d5 ya amenazando a la torre y en este momento hay dos jugadas posibles la primera de ellas es jugar rey c3 y la segunda que es el mover a la torre a la casilla d7 con lo cual la partida puede continuar con rey d6 para nuevamente amenazar a la torre si la torre ahora se va las negras continúan con rey d6 rey a4 y con rey c6 se impide el avance del peón con lo cual bueno pues la partida finaliza en empate con la jugada rey c3 la partida pudo continuar con la jugada torre c8 por parte de las negras amenazando al rey con lo cual bueno pues aquí la única jugada posible es cubrirse con la torre a la casilla c4 nuevamente las negras se colocan frente al peón con ello también se impide que este pueda ser avanzado debido a que si avanza es capturado entonces las blancas continúan con torre c6 para intentar llevar a su rey y al peón rey d5 para amenazar a la torre que tiene que retirarse si ahora se retira nuevamente hay un hacke por parte de las negras y esto bueno pues hay una jugada única que es rey c3 torre c6 van proponiendo el cambio de torres con lo cual bueno pues también la partida finaliza en empate aunque las blancas trataron de realizar un avance simplemente en esta posición la partida finalizó en empate vamos a continuar con este ejemplo en el cual juegan las blancas y a pesar de que las negras realizan el método de el ataque frontal bueno pues simplemente en esta ocasión no va a funcionar debido a que bueno pues el peón se encuentra más centralizado que en el ejemplo anterior vamos a ver como realizaron las maniobras respectivas para ganar la partida aquí continuaron con la jugada rey d4 torre d8 amenazando al rey y ahora continuamos con la jugada rey c5 tratando de alejarse y a la vez de acercarse a la torre las negras deben volver a la casilla e8 para que el peón no pueda avanzar como están amenazando al peón bueno pues las blancas deciden protegerlo con la jugada rey d5 y nuevamente torre d8 con jaque y ahora rey d6 ahora nos podemos dar cuenta de el trayecto que ha realizado el rey de las blancas y bueno pues en la siguiente jugada que se amenaza bueno pues simplemente llevar al rey a la casilla f6 con lo cual bueno pues se logra una ventaja decisiva ¿por qué? bueno pues porque aquí aunque las negras nuevamente dan este jaque con esta jugada ya se amenaza una acción muy importante sobre el rey de las negras que es dar jaque mate con ello las negras tuvieron que abandonar tenemos esta posición en la cual las blancas van a tratar de llegar hasta la casilla a6 en donde van a provocar acciones contra la torre de el rival lo primero que realizaron fue jugar a la casilla b4 torre b8 con jaque atacando de forma frontal rey a5 nuevamente aquí hay dos opciones para las negras una de ellas es mover a la casilla a8 con lo cual bueno pues no les conviene tanto por ejemplo la partida puede continuar con rey b6 torre b8 nuevamente con jaque y ahora la jugada rey c7 ya limitando ya limitando las acciones de la torre negra y la otra opción que es mover a la casilla c8 para evitar que el peón pueda avanzar entonces hay que protegerlo y una de las formas de hacerlo bueno pues es con rey b5 nuevamente las negras jugaron torre b8 con jaque rey a6 y ahora continuaron nuevamente con torre c8 en este momento bueno pues disponemos también de otra jugada importante para proteger al peón que es la jugada torre c1 con ello también amenazamos avanzar a nuestro peón ya de forma protegida aquí las negras avanzaron el rey a la casilla e7 para tratar de acercarse aquí las blancas con esta jugada amenazan capturar a la torre que de momento tiene que retirarse y nuevamente le seguimos aquí hay también otras dos opciones con lo cual si continúan con la jugada torre c8 la continuación ya es la siguiente c5 avanzando ya a nuestro peón de momento torre b8 con jaque y con rey c7 se acaban los jaques por parte de la torre de nuestro rival y la otra opción que es jugar la torre hasta la casilla h5 lo cual también no es salvador porque nosotros ya nos disponemos nuevamente de avanzar a nuestro peón hacia la octava entonces vamos poco a poco progresando y con esta jugada las negras tuvieron que abandonar ahora bien vamos a pasar al tema de torre y dos peones contra torre el primer tema que vamos a abordar en este tipo de posiciones bueno pues es el de los peones unidos normalmente el bando que tiene la ventaja de los peones logra ejercerla pero hay ocasiones en las cuales bueno pues no es posible realizar la ventaja y esto se debe cuando el bando inferior logra bloquearlos vamos a ver este primer ejemplo en el cual a pesar de que las blancas cuentan con ambos peones bueno pues no les va a ser posible realizar su ventaja material continuaron aquí con la jugada torre d4 con idea ya de llevar a la torre hasta la casilla d8 y dar jaques al rey de las negras continuaron aquí las negras con torre b6 y ahora torre d8 continuaron aquí las negras con torre b4 con jaque obligando a retirarse el rey a la casilla e5 y ahora con esta jugada torre b7 bueno pues que se pretende tener el control de la séptima línea con lo cual bueno pues se evita el avance de los peones las blancas continuaron con la jugada torre g8 con jaque y con rey h7 se obliga nuevamente a retirarse esta torre y aquí nuevamente las negras finalizan con rey g6 manteniendo una posición de bloqueo para ambos peones con ello la partida finaliza en empate nuevamente tenemos un ejemplo más con blancas teniendo ambos peones y también no les va a ser posible ganar la partida aquí continuaron con la jugada rey g4 y ahora para salvar el negocio las negras deben jugar la torre a la casilla a 4 con ello que se va a hacer bueno pues dar jaques de forma lateral al rey y con ello bueno pues se va a conseguir el empate contamos con esta posición en la cual a pesar de que las blancas ya se encuentran un poco más cerca de la promoción de los peones bueno pues también no les va a ser posible ganar la partida aquí las negras encontraron un recurso salvador y bueno fue mediante la jugada torre b1 pero vemos que pasa con la jugada torre a5 bueno pues simplemente se amenaza capturar al peón ubicado en d5 por ello las blancas lo defienden mediante torre d6 a la vez que amenazan al rey de las negras con ello el rey debe retirarse y ahora nosotros podemos llevar a nuestro rey a la casilla c7 con lo cual bueno pues también estamos defendiendo la posición la jugada que les permite mantener una posición de empate a las negras es torre b1 y veamos que pasa ahora el rey de las blancas debe retirarse a la casilla a7 con lo cual bueno pues también estamos orillando al rey luego de ello podemos llevar la torre a la casilla b5 con la amenaza de capturar el peón las blancas se defienden mediante torre d6 con jaque el rey debe retirarse y ahora que dispone de esta casilla que es c7 las blancas deben tener cuidado de la siguiente jugada torre a5 porque sería jaque mate aquí las blancas continuaron con la jugada torre c6 con jaque obligando a retirarse al rey de esta casilla lo hace mediante rey d8 y ahora nuevamente torre d6 para proteger al peón las negras continuaron con rey c7 con lo cual bueno pues mantienen una posición de empate ahora veremos el tema de los peones doblados cuando tenemos peones doblados en algunas posiciones si que es posible ganar para el bando que cuenta con estos peones vamos a ver este primer ejemplo en el cual las blancas logran ganar la partida mediante un recurso muy bonito que es torre d2 lo primero que van a hacer a pesar de dar jaque bueno pues es alejar un poco al rey de las negras con la jugada rey d7 bueno pues lo alejamos y ahora continuamos con la jugada torre d6 que se preguntarán por qué de repente entregar esta torre bueno pues simplemente porque el peón ubicado en la casilla b7 está casi a nada de coronar entonces nosotros debemos realizar esta maniobra para poder sacar a nuestro rey y aquí tienen dos opciones las negras una de ellas es capturar a la torre con lo cual nosotros podemos continuar ahora con la jugada rey c8 si ahora mueven a la casilla c3 amenazando al rey de las blancas bueno pues se cubren con rey d8 y ya en la siguiente jugada pues es inevitable que el peón logre promocionar la otra jugada que realizaron aquí las negras fue jugar a la casilla c3 nuevamente con la torre impidiendo el paso al rey a la casilla c8 pero entonces qué sucede bueno pues ahora podemos entregar libremente también a la torre con torre c6 y por qué bueno pues porque también podemos ir a otra casilla para también dar paso al peón a que pueda avanzar y promocionarse las negras aquí continuaron con torre por c6 y ahora continuamos con la jugada rey a7 ya en este momento las negras tuvieron que abandonar debido a que en el siguiente movimiento ya no les es posible detener la promoción del peón en la casilla b8 ahora contamos con esta posición que es teórica y en este caso se logra ganar la partida porque bueno pues porque uno de los peones va a llegar hasta la sexta horizontal y bueno vamos a ver que si es posible ganar en esta posición lo primero que realizaron aquí las blancas fue jugar al rey a la casilla h6 con lo cual bueno pues también se pretende apoyar el avance del peón g las negras que aquí continuaron con la jugada torre b6 con jaque pero no sirve de nada porque ahora nosotros nos podemos cubrir con el peón y ya hemos logrado el primer objetivo en este momento las negras deben volver a la casilla b8 porque de lo contrario daríamos jaque mate en el siguiente movimiento por ello una vez que han movido nosotros vamos ahora a la casilla a6 y aunque las negras se resguardan un poco en f8 con la torre para evitar llevar a la torre blanca por ahora a la casilla f6 bueno pues tenemos esta jugada que nos permite ganar un tiempo g4 con ello obligamos a que las negras deban volver a la casilla b8 o a cualquier otra nosotros entonces podemos continuar ahora con g7 para evitar nuevamente que la torre se ubique en esta casilla y vemos que también la torre de las negras ya no puede ocupar la casilla b6 para dar jaques a nuestro rey entonces una vez que se defienden mediante torre c8 nosotros podemos ir ahora a la casilla f6 con nuestra torre torre a8 y continuamos con la jugada torre f8 con jaque a la vez también amenazamos capturar a la torre de las negras y en este momento bueno pues aunque se realizan algunos cambios la posición queda a favor de las blancas es mucho más fácil ganar este final y bueno pues si quieren comprobarlo pueden reproducir esta posición en un tablero vamos a ver este ejemplo en el cual también las blancas van a tratar de llevar a su peón a la sexta para crear amenazas y vamos a ver qué ocurre aquí jugaron con torre b7 torre g6 para mantener a la torre impidiendo el paso al rey de las blancas torre b6 proponiendo un cambio de torres a lo cual bueno pues existen dos continuaciones una de ellas es mover a la torre a la casilla g7 con lo cual seguimos con torre b8 con jaque rey c7 para quitarse el jaque y ahora vamos a la casilla a8 aquí nuevamente existen dos posibilidades y una de ellas es mover bueno pues a la torre a la casilla g3 y la otra a la casilla g6 si mueven a g6 bueno pues la continuación es la siguiente d6 con jaque si las negras capturan en este momento bueno pues las blancas se quedan con ventaja decisiva por torre a7 con jaque y lo que pasó en la partida fue que jugaron la torre a la casilla g4 después de ello bueno pues la continuación es la siguiente d6 y ahora torre g1 con idea ya de dar jaques al rey de las blancas aquí continuaron las blancas con rey c6 para tratar de apoyar el avance del peón pero no les va a ser posible porque vamos con la torre a la casilla c1 rey de 5 tiene que retirarse de la sexta y vamos ahora a la casilla h1 para ver donde quiere ir el rey si el rey por ejemplo mueve a la casilla de 6 bueno pues nosotros vamos nuevamente con torre e1 para nuevamente amenazar al rey de jaque nuevamente el rey tiene que esconderse y vamos otra vez con torre h1 con lo cual bueno pues la partida finaliza en tablas cuando el bando superior tiene peones aislados es posible realizar la ventaja material en ocasiones uno de los dos peones se sacrifica con tal de que el otro logre promocionarse vamos a ver en este primer ejemplo cómo realizaron las maniobras para que pudieran realizar su ventaja las blancas aquí iniciaron con la jugada torre c7 para desviar la tensión del rey de las negras aquí también vamos a ganar un poco más de espacio para nuestro propio rey por ello iniciamos con este jaque el rey tiene que retirarse y ahora que se ha retirado nosotros disponemos ya de la casilla g6 para ocuparla con nuestro rey las negras ahora amenazan capturar a nuestro profi pero de la casilla g4 y hay que avanzarlo también es una forma de protegerlo con la jugada torre g3 ahora la torre de las negras controla a ambos peones si alguno de ellos es desprotegido va a ser capturado aquí en las blancas continuaron con rey h6 y ahora rey d6 amenazando capturar a la torre blanca la torre debe retirarse y lo hace a la casilla c8 vamos ahora con rey d7 y ahora torre c4 pero también existe la jugada torre f8 y veamos qué pasa bueno pues en primera instancia se deja desprotegido al peón ubicado en c3 por lo cual bueno pues es capturado y ahora disponemos del avance del peón a la casilla g6 y ya amenazamos avanzarlo hasta la casilla g8 con lo cual bueno pues es ventaja decisiva y ahora con la jugada torre c4 bueno pues todavía protegemos a nuestro peón aquí las negras continuaron con la jugada rey h6 y ahora con g6 bueno pues también disponemos del avance de nuestro peón para llevarlo hasta la octava con ello las negras tuvieron que abandonar y ahora disponemos de este ejemplo en el cual son las negras quienes cuentan con los peones aislados lo que realizaron aquí las blancas fue dar un jaque con su torre en la casilla b8 con ello bueno pues alejan al rey de proteger a ambos peones el rey se retira a la casilla c4 y ahora continuaron las blancas con la jugada torre a8 con ello tienen idea ya de capturar al peón y bueno pues aquí una de las formas también de defenderse por parte de las negras fue continuar con la jugada torre g2 amenazando de momento al rey que tiene que retirarse a una casilla segura como lo es a3 continuamos con rey c3 y en este momento bueno pues tienen dos opciones las blancas una de ellas es ir con su torre a la casilla h8 con lo cual bueno pues la posible continuación es la siguiente torre de 2 si torre h3 nosotros entonces nos podemos cubrir y no hay un avance significativo lo que ocurrió en la partida bueno fue que capturaron al peón ubicado en a4 y entonces nosotros nos disponemos de avanzar el peón a c4 torre a8 torre g7 y una vez que el rey blanco se ubica en a1 bueno pues también nosotros nos disponemos de avanzar a nuestro peón ya hacia la tercera línea el rey debe volver y ahora vamos con la torre a la casilla b7 para también tener un poco de control sobre el rey de las blancas con esta última jugada bueno pues también permite que las negras puedan realizar ya su ventaja con la jugada rey de 2 ya con esto se amenaza también avanzar el peón hasta la casilla c1 y promocionarlo con ello las blancas tuvieron que abandonar y hasta aquí finalizamos con esta segunda entrega de finales de torres nos vemos en un siguiente video con más de estos temas por cierto no olvides suscribirte si es que no lo has hecho de activar las notificaciones y de compartir este contenido nos vemos en una siguiente entrega bye 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 y ¡Suscríbete!